Bueno y seguimos, aquí estamos en el partido que Junior disputará frente a Equidad Seguro en el Estadio de Techo y vamos a revisar cómo está la tabla de posiciones Clasificado Millonario, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, hasta Alianza Petrolera, hay chance todavía Junior ganando el próximo partido quedaría en la posición número 7, bajaría Santa Fe, que ya hubo su partido así que vamos con las acciones, este partido se jugará en horas de la tarde-noche tarde lluviosa en la ciudad de Bogotá, bastante frío y Junior en busca de los 3 puntos para mantenerse dentro de los 8 clasificados así iniciaba el partido, actos de protocolo y muy temprano ya, minuto número 12, sacaba Equidad Seguro atacaba a Junior de Barranquilla, gran triangulación nuevamente entre Cariaco, entre Carlos Baca y este zurdazo de Baca que le da la ventaja del equipo Tiburón un gol por cero y Junior ya avisaba, buen pase de Didier Moreno que lo dejaría casi que ahí mano a mano con el arquero y ese zurdazo que le metió Carlos Baca al balón, imposible para el arquero seguirían las acciones y seguiría atacando Junior, minuto 30, Cariaco González le pica ese balón a Carlos Baca y sin dejarla caer, nuestro goleador no daba el segundo tanto y la tranquilidad al equipo con este triunfo momentáneo Junior se metía a los 8 clasificados ya de lleno despojando al independiente Santa Fe de la posición número 7 se terminaba el partido y vendría esta acción, Junior se quedaba con uno menos roja para Peña quien no midió en esa salida y se llevó por delante al defensor no vio el árbitro en sacarle la roja directa y se vendría un tiro libre peligroso para Equidad Seguro de esta manera Equidad estrellaba ese balón en el palo César o el equipo Junior de Barranquilla se terminó el primer tiempo con victoria, dos goles por cero nos iríamos a las acciones del segundo tiempo minuto 47 y Carlos Baca esta vez es quien deja mano a mano a Cariaco González y Junior goleaba Equidad con uno menos, tres goles por cero aquí ratificamos nuestro puesto número 7 entre los 8 con más tranquilidad buena definición del venezolano y era goleada la más clara que tendría Equidad Seguro minuto 66 un remate de fuera del área pero a mano cambiada estuvo bien ubicado Mele mandando ese balón al tiro de esquina terminaba el partido la tendría Junior enamorado pero la mandó al tiro de esquina un gran remate pero mejor la apajada del arquero aquí en la repetición se dan cuenta como a mano cambiada el arquero la manda al tiro de esquina hubiese sido un golazo minuto 90 y miren lo que iba a suceder en esta jugada ataque de Equidad pase para Peralta y de pierna izquierda el balón pegaba en el palo pero el árbitro señalaba pena máxima para Equidad Seguro una falta que cometía Walmer Pacheco y le damos a la repetición porque no se observaba en la jugada solo que lo hubiera el palo y acá vemos como Walmer después que el jugador remata cometía la falta Santiago Mele la figura del partido atajó el penal era el descuento de Equidad Seguro pero Mele se le impidió gran atajada del arquero y de esta manera se terminaba el partido de la victoria goleadas tres goles por cero de Junior Arranquil iremos a revisar la tabla de posiciones y como les decía Junior en la posición número 7 despojamos a Santa Fe quien quedó de octavo esto está bravo aquí en la parte de abajo todavía tiene opción Tolima Huila y América de Cali quien será nuestro próximo rival en el siguiente capítulo de Modo Carrera ¡Suscríbete al canal!